Gracias. 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 Atletas, señor Francesco Carreta. El profesor del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales, señor Claudio Fuentes, y el abogado señor Sergio Mancilla. También asiste la analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Trufelos. ¿Le ofrezco la palabra? lo que pasa es que respecto de la ah, primero yo consideraría la audiencia que nos están pidiendo de la red de autoconvocados organizaciones de la sociedad civil la red de solidaridad la mesa de residencias asociación de instituciones de infancia y adolescencia lo recibiría en la próxima sesión si es posible por lo siguiente, porque en su momento cuando vinieron las autoridades del ejecutivo y dieron cuenta del proceso de implementación del Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y adolescencia hicimos una consulta respecto del plazo para la acreditación de las instituciones de esta cobertura y se planteó en un momento que en agosto más o menos íbamos a verlo porque creo que el plazo vence en septiembre pero yo creo que en agosto puede ser un poco tarde, ante la eventualidad que si es que el número de instituciones acreditadas no es suficiente para mantener una cobertura como la actual tendríamos que presentar un proyecto para ampliar ese plazo porque lo que no puede ocurrir es que no haya cobertura no estamos hablando de rebajar requisitos ni nada por el estilo pero al menos que haya un plazo prudente para esa implementación pero para tomar esa decisión necesitamos una información respecto de cómo ha sido el proceso de de acreditación y de autorización para el funcionamiento de estas instituciones muchas de las cuales van a seguir prestando servicios entonces yo oficiaría para que por escrito se nos informe y sobre esa base plantear alguna alternativa no vaya a ser que se vence el plazo y que no haya suficientes instituciones para prestar estos servicios con la desprotección que eso implicaría para los niños y adolescentes que están bajo su cuidado a ver, en palabras simples en palabras simples las bocas hoy día por el tiempo que toca estaría un número importante en la ley así que a mí me parece me parece de suma importancia igual yo le voy a mandar a los senadores y senadoras de esta comisión nosotros hicimos solucionar esto lo que hemos visto y hemos trabajado es que claro yo no estoy dispuesto bajo ningún punto de vista a bajar ciertas cosas estas exigencias pero por ejemplo hay errores graves en el tema de la ley laboral cuando cuando por ejemplo en se le quita o se le quita la acreditación a la institución por dos o tres reclamos a la inspección del trabajo pero hay instituciones que tienen más de mil trabajadores y no de grave cualquier denuncia entonces al final la precariedad la precariedad de varias normas es tremendamente importante y hoy día creo que el 95% de los niños son atendidos por esta SOCA o sea si esto no lo solucionamos ahora buscando una ampliación ¿no es cierto? del plazo y después revisando algunos detalles de la ley que no son muy graves y no estamos bajando nada en la calidad de la atención y protección de los niños y niñas y adolescentes sino en cosas que son administrativas y súper complicadas y por supuesto que una institución pequeña no tiene nada que ver con no sé como la protectoria de infancia instituciones que tienen más de mil trabajadores senador Moreira presidente mire no sé si será tingente o no pero usted ha hablado mucho que hay algunas cosas que pueden estar fallando hay algunas cosas que que hay pero a mí me preocupa mucho no sé si a usted le ha pasado y a los demás colegas que están pidiendo muchas audiencias las ciertas organizaciones de todas partes de Chile por la instalación del servicio de la niñez y yo creo que sería bueno si nosotros estamos si el servicio de la niñez no anda bien que 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 de alguna manera el que lleve la conducción de todo este proceso yo creo que sería bueno invitar a no sé cuál es el cargo de la directora nacional del servicio de la niñez para que nos explique cuáles han sido los problemas que ellos tienen y muchos y muchos de estos problemas son con algunas organizaciones de la sociedad civil a mí por lo menos me han llegado entre 10 y 15 solicitudes por lobby entonces sería bueno en algún momento que usted lo determine como presidente sería bueno invitarlo o sea a ver lo que está planteando ustedes dos señor Morera es que la próxima semana veamos vamos a revisar los que han pedido y hacemos una selección para ver porque el problema es clarito y yo les voy a presentar durante el día el proyecto están de acuerdo que es la primera etapa que es en el fondo la ampliación porque si no va a quedar la grande ya estamos de acuerdo yo digo que recibamos esta organización en la lobby a audiencias por separado con distintos senadores entonces mejor recibirlo a la comisión así más simple o sea de todas maneras si lo que pasa es que lo que nosotros estuvimos viendo porque como son muchas porque están todos desesperados hay algunas que agrupan a 50-60 entonces pedirle a la secretaria que el tiempo que veamos seleccionemos cuáles son las más representativas porque yo creo que van a decir lo mismo y lo otro que convocar al Servicio Nacional de Protección Especializada enviar un oficio para que entreguen la información formal pero invitarlo para que nos cuente cuál es el estado o sea si se va a poder cumplir mi punto es súper simple porque las leyes pueden tener muy buena intención pero si no funcionan adecuadamente entonces si se va a poder cumplir sobre la base del plazo establecido que creo que es un año se va a poder cumplir un año a partir de octubre pero resulta que el reglamento que definió es de enero por lo tanto se comió todos esos meses si se va a poder cumplir con una acreditación de un número de instituciones con una cobertura suficiente para mantener al menos lo que hoy día hay al menos y el caso que si no sea sincerar ese dato y por tanto plantear la posibilidad de una ampliación pero eso tiene que ser sobre la base de un dato duro no es la subjetividad de lo que nosotros aquí pensamos etcétera o lo que eso nos ocurre o lo que nos contó sino que el dato objetivo y respecto al otro tema yo siempre he sido partidario de ser muy drástico en el tema laboral y por cierto que el estado tenga que contratar y en este caso puede otorgar autorización de funcionamiento o acreditación a instituciones que cumplen con la legislación laboral pero efectivamente hay que distinguir de acuerdo al tipo de infracciones laborales si son de carácter administrativo menor es distinto que si estamos hablando de infracciones más graves y creo que eso tiene que estar expresado en la ley la ley de ERA tiene ese matiz y algo que queramos discutir ya entonces quedamos claros lo que pasa es que no he visto bien la lista pero me gustaría por eso me gustaría que veamos como van a decir lo mismo pues todos han llamado por lo mismo cuáles son las instituciones que representan a más gente y seleccionemos eso porque si no tendríamos que estar 10 no tenemos tiempo para tantas audiencias porque el problema está claro ¿le parece eso senador Elizalde? que en el fondo le demos la facultad a la secretaria para ver ¿quiénes son los que más representan? eso porque si no son 100 las audiencias que vamos a recibir entonces ofrecemos la palabra le quiero agradecer a los invitados salen para que lo pongan en pantalla el magistrado juez de familia académico de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile del Paraíso don Francesco Carreta buenos días y muchas gracias por estar aquí profesor está muteado hola buen día ¿qué tal? ¿me escuchan? ¿sí? sí aquí lo escuchamos y le ofrecemos la palabra muchas gracias por estar presente en esta comisión hoy día profesor muchas gracias por invitarme a compartirles mi apreciación al respecto a este proyecto de ley sobre el cual tengo bastantes cosas que decir la verdad pero bueno voy a ser bien sintético fíjese que y veo a mi colega Claudio Fuentes también y lo saluda por su intermedio porque hemos trabajado en cosas en cosas aquí juntos así que quizás coincidimos pero bueno vamos de inmediato ¿no es cierto? a la modificación a la ley 19.968 que crea los tribunales de familia y se agrega en el inciso tercero en el artículo 19 luego el punto final bien lo siguiente dice el curador al litem deberá tomar conocimiento acabado del litigio el verdadero sentir del niño niña adolescente desde la interposición de la unidad protección lo anterior siempre que sea posible conviene al interés superior de aquellos para tal es objetivo y por el fin de evitar la revictimización y victimización secundaria del niño niña adolescente el curador al litem podrá solicitar al juez la realización de una o más entrevistas videograbadas bien sobre el particular ¿no es cierto? fíjense que hace el año pasado pudimos finalmente publicar con la profesora Manuela García la doctora Manuela García la escuela de psicología en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso un estudio cualitativo que hicimos durante más o menos tres años con niños jueces y abogados bien y que es absolutamente atingente esta modificación pero sobre la cual les tengo muy malas noticias ¿no? malas noticias fíjense porque los resultados que obtuvimos finalmente en esa investigación aun cuando parezca muy contraintuitivo lo que les voy a decir son que en realidad la victimización secundaria que es a lo que alude esta norma no es algo indubitable la justicia para nada ¿no? y no puede serlo por lo siguiente voy a dar un resumen de las conclusiones a pesar de que le hice llegar este trabajo que fue publicado ya les contaba ¿no? les hice llegar por correo electrónico este trabajo y bueno por lo siguiente fíjense que en esta sede en familia a diferencia de lo que ocurre en materia penal el niño niña adolescente no es un medio de la persecución penal sino es un fin en sí mismo ¿bien? en materia penal está ampliamente investigada e indubitada la existencia de la victimización secundaria a tal punto que muy buenamente se dictó una ley un mensaje dice claramente que para evitar la victimización secundaria ¿bien? en materia de delitos sexuales ¿ok? ahora bien y esto es útil porque efectivamente con esto se previene dos cosas ¿no? el maltratamiento que los niños tienen en la justicia penal cuando concurren a ella físicamente y por otra parte la rememoración de un ilícito de carácter sexual lo que es lesío y ya les digo que hay suficientes investigaciones que así lo demuestran y que dieron lugar a esa ley pero si ustedes se preguntan si existen investigaciones sobre la concurrencia de la victimización secundaria en materia de familia yo le diría que casi no hay en lo que pudimos indagar durante este tiempo con la profesora Manuela García en un estudio interdisciplinario ¿bien? que les insisto tuvimos con niños ¿y por qué no puede haber victimización secundaria en estos términos y por qué no es útil en la justicia de familia? se los explico de inmediato aunque les insisto les puede parecer muy contraintuitivo lo que estoy señalando bueno el niño cuando concurre a la justicia de familia primero el 95% de las veces no va por un atentado sexual e incluso si lo va lo que menos nosotros le vamos a preguntar en esta sede es sobre el atentado sexual el niño en la justicia de familia no es un fin en sí mismo sino un medio perdón es un medio como en la justicia penal para la persecución penal para el éxito de la persecución penal sino que es un fin y por lo tanto todas las consultas que nosotros niños le hacemos en la justicia de familia van relacionadas con todos sus intereses no solamente el que los trae a la justicia si un niño va por ejemplo por una causa relación directa regular cuidado personal nosotros le terminamos preguntando cómo le va en el colegio al niño y de eso no es cierto podemos abrir otras causas porque en realidad más allá del problema en particular que lo trae a la justicia nos interesa bien el bienestar general del niño no ocurre eso en la justicia penal la justicia penal el niño va cierto como un medio para que finalmente el inculpado sea declarado culpable inocente es decir para los fines de la persecución penal pero escasamente un niño se le van a preguntar otras circunstancias o características o problemas que le rodean en la justicia penal por eso le insisto la justicia penal está bien la victimización secundaria pero no en la justicia es más bien pero aquí viene el gran problema que a mi juicio entraña esta norma de que ahí se habla de la posibilidad de videograbar la entrevista del niño que nuevamente le insisto en materia penal pero no puede serlo en materia de familia y por qué se preguntan ustedes porque así encapsulamos de alguna manera lo que el niño va a decir y a diferencia de lo que ocurre en materia penal las causas circunstancias que rodean lo que al niño lo trajo a la justicia de familia cambian incluso durante el periodo en que el niño está siendo conocido por algún procedimiento de la justicia de familia es decir en el transcurso del procedimiento de una causa supongan su test proteccional que puede durar seis meses las causas y efectos que nosotros analizamos al inicio del procedimiento van variando y lo que y eso que hace hace necesario que volvamos a entrevistar al niño todas las veces que sea necesario y no solo entrevistar al niño todas las veces que sea necesario si nosotros se encapsula nuevamente en una entrevista video grabada usted también va a coartar el deber de dirección material que tiene el proceso porque naturalmente yo como juez si cambiaron las circunstancias voy a elaborar otras preguntas muy distintas a la que elaboró mi colega hace dos o tres meses cuando se inició la causa entonces si ustedes me dicen bueno entonces usted escuche lo que el niño dijo bueno yo probablemente voy a decir sí pero a mi colega porque no tenía conocimiento de esa fecha le faltó preguntar esto 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 y aquí viene el gran problema porque fíjense que si ya le estoy diciendo que la victimización secundaria no es una cuestión indubitada de la justicia familia entonces la señal que le estoy dando a los magistrados con esta norma es que sí existe y si existe voy a coartar por lo tanto el derecho al niño ser oído porque de alguna manera yo como juez voy a decir oye no tengo que evitar la victimización secundaria y a mi sentido común como al parecer es el sentido de la norma es prevenir que el niño asista muchas veces a la justicia de familia ser escuchado porque eso es lesivo para su interés en per se entonces ¿qué hago? mejor no lo he hecho a visto y eso si se dan cuenta es paradojalmente contrario al derecho del niño a ser oído bien déjenme contarles ahí finalmente cuáles fueron nuestras experiencias con este con este estudio que les insisto ustedes tienen a la vista porque lo hice llegar con Manuela por cierto fueron muy distintas y esto coincide con un estudio que existe en la justicia de familia de Canadá respecto a causa de cuidado personal uno los niños quieren hablar con el juez en la justicia familia distinto a la justicia penal insisto quieren hablar con los magistrados pero lo que los niños requieren y sobre lo que no hay modificaciones legales es que les sean plenamente informados sus derechos eso es todo pero si quieren ser partícipes de la resolución de las causas que les competen entonces les insisto que hablar de la victimización secundaria en la justicia familiar en esta norma creo que va a producir confusiones va a coartar el derecho al niño ser oído y no va a lograr el fin que se espera porque una vez más no podemos hablar a buenas y a primeras de la victimización secundaria de la justicia penal bien así que eso básicamente yo les puedo decir más todas las demás conclusiones que están en el paper que les hice llegar bien de una revista obviamente indexada de Artur Pacto así que por lo tanto también tiene ciertos ciertos digamos o sea fue bien bien valorada y bien analizada así que por lo tanto también yo les pido que confíen en eso porque no solo soy académico como ustedes saben soy juez de familia e increíblemente creo que esta norma coartaría el derecho de los niños a los cuales nosotros tutelamos la justicia de la familia bien ahora eso respecto a lo primero respecto a los peritajes bueno tengo a a mi amigo acá Claudio y bueno él sabe muy bien esto pero déjenme decirle algo y quizás está de acuerdo Claudio conmigo o no pero todas todas las modificaciones que estoy viendo respecto a la procedencia de la prueba pericial creo que van por el lado de de alguna manera certificar la idoneidad del peritaje y por otro también hacerlo más fiable bien yo creo yo creo a pesar de que le insisto que el experto en esto es Claudio yo creo que eso actualmente ocurre a partir del sistema de la sana crítica porque fíjense que cuando se presenta un mal peritaje que es lo que se pretende prevenir con estas modificaciones lo que hacen frecuentemente las partes en su alegato de clausura es señalarnos fíjense que tal o cual perito no cumple tales o cuáles condiciones y creo que no es cierto esto no está bien peritado por esto 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 y uno conforme a las reglas de la sana crítica va a valorar el informe conforme a esas prevenciones que las partes nos puedan hacer o la que nosotros mismos con ayuda del consejo técnico podamos ver y aquí nuevamente vuelvo a ser juez de familia salvo de mi lado académico y les cuento que por ejemplo muchas veces el consejero me dice fíjese magistrado que este es un corte y pega de es notorio no es cierto es un corte y pega de otro de otro de otro peritaje y ustedes entenderán que naturalmente el valor que yo le doy luego conforme a la sana crítica es muy distinto digamos es un valor muy inferior muy residual incluso muchas veces se desechan los peritajes en ese sentido ahora bien ¿qué peligro de juicio esta está súper por así decirlo normatividad respecto al informe pericial bien el peligro a mi juicio es que casi estoy viendo una prueba legal o tasada ¿en qué sentido? si nosotros estamos viendo este lujo de detalles por el cual vamos a tener que necesariamente señalar que lo que dice el perito después de pasar estas certificaciones y todo lo demás bien lo que dice el perito no vamos a poder nosotros decir otra cosa que lo que dice el perito es casi absolutamente cierto y eso y eso es precisamente lo que nosotros intentamos evitar porque el peritaje no puede tener valor comillas de plena prueba en un sistema probatorio donde no existe el valor de plena prueba bien entonces por eso les digo que finalmente todas estas digamos modificaciones que se pretenden hacer respecto al peritaje me hacen a mí pensar de que luego de pasadas lo que diga el perito realmente la justicia de familia va a tener una preponderancia indebida no digo que lo que el perito no sea importante pero lo del perito tiene que analizarse naturalmente con muchas otras pruebas bien el juez no podría por ejemplo en materia de familia solamente apoyarse en lo que el perito señale para llegar a tal o cual conclusión ese no sería un análisis probatorio válido ya que el análisis probatorio conforme a la regla de sana crítica es interrelacionado pero ¿qué mensaje le estamos dando a la judicatura con esto? a mi juicio y a mí mismo bueno después de que el perito pase todas estas cortapisas entonces naturalmente lo voy a poder si no apreciar al perito ¿no es cierto? casi dándole un valor de plena prueba pero le insisto en un sistema probatorio que no existe el valor de plena prueba ¿bien? ahora finalmente hay un glosario ahí que se establece ¿bien? donde se dan varias definiciones bueno me parece útil me parece útil pero en el fondo de la cuestión tanto la modificación refería les insisto la victimización secundaria como la refería a los peritos creo que no tiene el impacto que ustedes desean o la profundidad que la justicia de familia requiere como para tutelar mejor lo que al final de cuentas nos interesa ¿no? que es el interés de los niños niñas adolescentes así que quedo abierto sus preguntas si ustedes quieren pero básicamente eso les puedo decir gracias señor juez ofrezco la palabra senadora Campillay bueno quiero preguntarle bueno saludarlo primero que nada señor juez y preguntarle si usted encuentra que es perjudicial seguir tramitando este proyecto este proyecto de curador por lo que usted señala absolutamente senadora lo encuentro perjudicial porque le insisto a dar una mala señal a la judicatura ya que va a hacer pensar a los jueces a los destinatarios del sistema de justicia que la victimización secundaria es una cuestión indubitada acá pero la victimización secundaria lo único que hace la justicia de familia es coartar el derecho de los niños a ser oídos todas las veces que sea necesario porque le insisto que conforme este estudio que pudimos hacer durante bastante tiempo con una psicóloga experta en esta materia llegamos a la conclusión de que los niños no tienen ningún problema venir a hablar con los jueces en familia todas las veces que sea necesario a diferencia de materia penal por lo tanto a mi entender sería perjudicial seguir adelante con esta moción en este punto en este punto porque ahí yo le puedo hablar de una gran expertise atendido mi carácter de académico en este punto y en este juez creo que en materia pericial fue un poco más redondo y ahí Claudio yo sé que él tiene varias investigaciones en materia pericial y él puede darle mayor conocimiento respecto a esto ofrezco la palabra ¿algún senador? ¿no? entonces muchas gracias señor juez y le ofrecemos la palabra al profesor del departamento de derecho procesal de la Universidad Diego Portales don Claudio Fuente don Claudio tiene la palabra muchas gracias por estar acá y gracias señor juez por su presentación muchas gracias hola ¿cómo están? buenos días ¿me escuchan bien? ¿me escuchan bien? perfectamente excelente los audífonos funcionaron a ver lo primero es contarles que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Francesco yo agregaría solo de su intervención respecto de el artículo 1 que se propone que si uno lo que a uno le preocupa realmente es que no haya victimización secundaria en materia de familia que es cuestionable yo estoy de acuerdo con Francesco si uno quiere intervenir ahí para disminuir porque el riesgo posible la medida no apunta correctamente acá lo que hay que intervenir y Francesco puede dar más información de esto porque él también lo ha estudiado es cómo lograr una adecuada capacitación de todos los actores que intervienen en el proceso de cuando los niños quieren entrevistarse con los jueces para efecto de comunicarles sus preferencias ahí lamentablemente por lo que yo sé la formación judicial es muy poco pareja hay recursos disponibles como Francisco lo estudió en un trabajo bien interesante sobre el uso de la sala GESEL que prácticamente no se usa realmente a pesar de que hay tribunales que la tienen entonces si yo quiero disminuir la victimización secundaria asumiendo que existe el foco debe estar más bien en capacitación capacitación de los operadores al respecto ¿dónde está el énfasis que dijo Francisco que yo creo que es importante y lo voy a decir y si digo algo que ustedes saben les pido desde ya que me disculpen en penal el niño es testigo va a ser bien explícito en familia el niño es parte derechamente por lo tanto se escucha al niño para saber realmente lo que él o ella quiere lo que piensa y por eso se hace una conversación más holística de la situación por lo tanto el niño cuando declara con los jueces y las juezas y esto ha discutido no está realmente dando testimonio como uno concibe tradicionalmente un testigo y eso incide en la técnica de conversación en quienes participan en la conversación en el propósito de esa conversación mi sensación y no sé si acá Francesco estará de acuerdo conmigo es que hoy día existe una práctica en los tribunales de familia aquí no hay información empírica confiable más bien son trascendidos por eso puede ser interesante que Francisco o Francesco profundice en esto si está de acuerdo en donde hay jueces entrevistando y conversando con los niños y jueces que no se sienten cómodos y esto genera que depende del juez que al niño le toque cuántas veces se va a poder reunir con el tribunal muchas veces los jueces porque no se sienten debidamente capacitados para poder entrevistar a los niños sin generar secuela o efectos secundarios negativos muchas veces los hechos delegan esto o incluso prefieren conversar solo con los curadores atletes porque es algo los jueces están entrenados como usted y como yo para poder conversar con adultos mucha gente muchas veces las personas no reflexionan cómo interactuar debidamente con niños y esto es parte del problema entonces a mí me preocupa un poquito de esta norma aunque no es de lo que más voy a hablar el hecho de que se pueda entender simbólicamente como que acá es lo importante que se hable con el curador y un poco se produzca una especie de subrogación para decirlo en términos más tradicionales y no los tratados en esto son súper claros la persona que tiene que tomar la decisión es el juez o la jueza y por lo mismo es él o ella quien tiene que entrevistarse con el niño o niña adolescente eso no se puede delegar de ninguna manera por lo tanto el énfasis en mi opinión es metodología técnica de conversación no usar preguntas sugestivas etcétera 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 ese sería mi comentario sobre lo primero sobre la regulación de la prueba inicial yo la verdad estoy bastante de acuerdo con lo que dijo el profesor Carreta la verdad es que la información que a mí me mandaron que fue el comparado no dice muy bien cuál es el objetivo de esto yo si uno hace una visión holística de todas las normas que ustedes me muestran de alguna manera estoy de acuerdo con Francesco o sea esto parece apuntar a mejorar la fiabilidad de la prueba pericial colocando mucho énfasis en la certificación de la calificación del perito incluso una especie de sanción probatoria esto de que yo de alguna manera pueda como como inhabilitar al perito y anular el informe cosa que a mí me parece muy extraño porque uno anula actos jurídicos procesales o anula actos jurídicos pero yo no sé si voy a anular un informe pericial eso es muy extraño contraintuitivo no digo que nunca pase pero es raro yo diría que acá el problema es que hay buenas intenciones pero hay una técnica súper compleja y lo voy a tratar de sistematizar de dos maneras distintas lo primero es que estoy de acuerdo con que esto supone como una especie de retroceso al sistema de la prueba legal efectivamente está la idea de que los peritos se pueden inhabilitar detrás de esta normativa hay una lógica como parecía las tachas del CPC cierto está la idea de que yo puedo anular al informe también que los peritos deben estar adecuadamente certificados esto puede ser contradictorio con todo el resto de la regulación probatoria la ley de tribunales de familia ahora uno podría decir el legislador es soberano decir sabe que no me importa porque si esto tiene buenos efectos lo dejo igual mi problema es que más allá de esta cosa que usted quizás podría entender como una especie de coherencia de lógica probatoria el problema es que las normas propuestas yo las veo muy complicadas para lograr el fin que buscan lograr y les voy a dar algunos ejemplos por ejemplo el artículo 45 que se propone dice que los peritos para poder ser ofrecidos deben estar debidamente certificados ok ¿qué es lo que se certifica? por ejemplo ¿certifico que tenga un título profesional? ¿qué significa que tenga un diplomado? ¿que tenga una especialidad? ¿que tenga un magíster? ¿que haya dado una prueba? ¿que haya hecho un test? ¿que esté sometido a algún colegio profesional? ni idea ¿quién certifica? no existe un órgano que certifique hoy día los peritos son libres de hacer algún posgrado o no hay cada vez más oferta posgrado en nuestro mercado pero no es obligatorio hacerlo ¿cierto? la única norma que el artículo 64 si usted lo reen en el comparado que da alguna pista adicional sobre en qué consiste esta certificación dice que cuando el peritaje tenga que ver con los niños niñas y adolescentes tiene que tener alguna especialización al respecto ¿cierto? pero no teóricamente yo como perito podría hacer un curso online en donde aprendí derechos de los niños niñas y adolescentes y alguien podría decir con eso es suficiente a pesar de que eso a lo mejor no tiene ningún impacto en la pericia que yo voy a hacer por lo tanto la idea de certificación así como está me parece a mí que es poco útil para lograr el fin que ustedes buscan realmente por ejemplo otro ejemplo el artículo 47 reemplaza el criterio actual que es que los peritos deben tener seriedad y profesionalismo por la idea de certificación mi pregunta es la siguiente la expertise de una persona no solo puede venir de sus estudios quizá en el caso de los académicos como Francesco y yo viene de que hicimos doctorados cosas de ese estilo pero en el caso de personas como los psicólogos y otro tipo de profesionales esa expertise puede venir de su experiencia cómo se certifica esa experiencia ¿cierto? si certificar esa experiencia solo entregar el currículum bueno hoy día se entrega el currículum o debería entregarse el currículum entonces me parece que la norma tiene otro problema práctico otro problema que yo veo es la idea de cómo está funcionando esto de la certificación porque por una parte la norma habla de que se tiene que certificar la especialidad al conocimiento de esta persona en la audiencia preparatoria eso tiene sentido pero después habla que la audiencia de juicio también el perito tiene que mostrar esta certificación al tribunal a través de la entrega de un documento entonces eso es un poco extraño se supone que ya lo dejamos llegar a declarar la audiencia de juicio porque ya la audiencia preparatoria alguien ya entregó esta certificación ¿cuál sería el sentido de volver a pedírsela a la audiencia de juicio? eso tampoco me queda muy claro de la lectura del perito pero lo más importante diría yo es lo que dijo Francesco es la idea de bueno pero ¿qué se gana con inhabilitar al perito que no se haga hoy día? es decir inhabilitar es como perdonen si esto les parece muy coloquial es como cerremos el ojo y pretendamos que no exista esa es un poco la lógica eso no sé si tiene mucho sentido realmente sobre todo por la manera como esto está regulado por ejemplo no puede llegar simplemente a inhabilitar sino que tiene el defecto la regularidad que tenga la pericia tiene que impactar en lo resolutivo del fallo eso es muy raro si hay miembros de la comisión que son abogados eso les va a sonar probablemente a cómo está regulado un recurso ¿cierto? cuando yo recurro esto tiene que el defecto tiene que impactar en lo resolutivo del fallo esto pareciera que uno está tomando una lógica de otra institución y llevarla a esta regulación muy extraño pero yo creo que lo más problemático de todo esto es que la regulación propuesta genera un foco de litigación nuevo ¿qué quiero decir con esto? que si una de las partes si usted revisa la norma si mal no recuerdo el artículo 48 si usted revisa la normativa propuesta si una de las partes lo que desea es lograr inhabilitar al perito se lo puede solicitar al tribunal y el tribunal podría solicitar una especie de informe al servicio médico legal que de alguna manera es como un meta peritaje no sé si los miembros de la comisión están familiarizados con lo que son los meta peritajes pero para que se hagan una idea de un meta peritaje es un peritaje del peritaje por lo tanto alguien del servicio médico legal debería leer este peritaje y evaluarlo y decir si tiene este defecto o no tiene este defecto aquí Francesco puede decirlo mucho mejor que yo ¿cuántos están demorando los peritajes o cualquier información del servicio médico legal en llegar hoy día a los tribunales de familia? ¿meses? en el mejor de los escenarios entonces lo que tendríamos es que la rendición de la prueba sería mucho más y además tendríamos un foco de litigación nuevo y además habría que postregar la resolución del asunto hasta que llegue este meta peritaje del servicio médico legal lo que a mí entender pero en esto me someto a Francesco que está todos los días en esto en meses y esto es un gran problema para la justicia familia porque la justicia familia funciona por decirlo así con tiempos distintos porque los niños se van desarrollando progresivamente por lo tanto lo que tenía sentido hace seis meses atrás no tiene sentido hoy día esto podría suponer que hay que hacer nuevos peritajes entonces si a uno le preocupa esto que decía Francesco al comienzo de su ponencia eventualmente una victimización secundaria probablemente esto puede tener más impacto en esa victimización secundaria de hecho si es que uno si es que uno está dispuesto en que esto ocurre que esto es una realidad en materia de familia entonces es yo no creo que las medidas propuestas en mi lectura de ellas tengan la capacidad de lograr el objeto que buscan que es mejorar la congiabilidad de los peritajes en materia de familia voy a hacer voy a decir lo siguiente voy a ir un poquito más allá de esto si me lo permiten brevemente yo creo que ya está bastante claro para las personas que trabajamos en temas de familia cuáles son los reales problemas de la prueba pericial en materia de familia que el proyecto no dice nada y que si de verdad uno quisiera arreglarlo debería hablar de muchas otras cosas y voy a hacer una relación muy breve primero el proyecto tiene que tomar una decisión clara si va a exigir o no la comparecencia de los peritos a declarar a juicio eso es claro en esto el sistema ha funcionado de manera anómala desde el inicio con los peritos que trabajan para instituciones públicas o con financiamiento público existen muchos jueces que tienen la práctica de que no comparezcan a declarar esto ha ido variando con el tiempo algunos jueces tienen la práctica de que sea en adopción de sí en otros casos no depende mucho de los jueces ¿por qué? porque la red social está muy saturada por lo tanto en vez de que el perito esté esperando para estar a la audiencia prefieren liberarlo ¿cierto? y que está haciendo otro trabajo importante y no vaya a declarar ¿cuál es el problema de esto? que si no va a declarar yo no lo puedo contrainterrogar y si no lo puedo contrainterrogar no me puedo defender y no puedo hacerle preguntas de nada ni metodología ni cuestionar absolutamente nada entonces aquí hay que jugársela ¿qué modelo queremos? ¿queremos un modelo en donde la prueba pericial es el informe escrito o queremos un modelo en donde la prueba pericial es la declaración del perito en audiencia yo apoyo lo segundo creo que es más coherente con la regulación actual pero creo que es un debate viable que debería dar después de 20 años la ley de tribunal de familia o casi 20 años segundo esto ha llevado a prácticas por parte de los jueces en donde han creado causas eximisiones de comparecencia que no están en la ley la ley solo autoriza que el perito no comparezca si las partes están de acuerdo las dos partes pero muchos jueces dicen no, no tiene que venir porque lo conocemos ¿para qué lo vamos a hacer venir? es decir eximen de que comparezca a pesar de que la ley no la autoriza ni hipótesis en que no es así segundo lo que esta norma no regula curiosamente a pesar de que habla de perito judicial es cuando el tribunal es el que ordena la prueba pericial hoy día si usted lee la regulación va a darse cuenta que esa regulación parte de la base que son las partes las que le ofrecen eso es así porque eso se copió del código procesal penal pero resulta que en familia yo me atrevería a decir que hoy día hay una gran cantidad de causas en donde los jueces por iniciativas probatorias como dijo Francesco cuando él habló de facultades materiales ellos solicitan la prueba pericial ya que las partes lo pidan o no y eso está muy mal regulado en la ley de hecho hay jueces que por cuando ellos lo piden se van al CPC se dan una vuelta larga para poder hacerlo porque la regulación de la ley de tribunal de familia parte de lo que se conoce en la literatura como el peritaje de parte es decir cada parte escoge su propio perito asegurando una calidad mínima pero ¿qué pasa cuando el juez lo pide? ahí la regulación solo un artículo menciona esa hipótesis y el artículo 45 y muy de pasaje eso habría que regular quizás derechamente segundo en materia de familia hay un gran problema que es que la ley dice que el informe pericial tiene que llegar cinco días ante la audiencia de juicio ustedes comprenderán que cinco días ante la audiencia de juicio es imposible que el abogado de la contraria pueda hacer mucho para poder interiorizarse examinarlo mostrárselo a otro perito eventualmente y poder preparar un buen contrainterrogatorio en penal el informe pericial está disponible en la audiencia preparatoria en familia no está disponible en la audiencia preparatoria nunca ha estado en la práctica por lo tanto cinco días antes es poco lo que los litigantes pueden hacer entonces si yo me quiero quedar con el modelo actual que es que el perito comparezca y lo pueda interrogar a los litigantes hay que darle condiciones prácticas para que puedan preparar un buen interrogatorio cinco días antes es muy difícil hacer algo investigar y poder preparar un buen interrogatorio y otros dos temas finalmente segundo familia tiene déficit probatorio es muy importante uno de ellos que no tiene una regla que regule un estándar de prueba es decir como no tiene una regla que regule un estándar de prueba hay discrepancia entre los magistrados sobre cuánta prueba es suficiente para dar probados ciertos hechos esto no es como en penal que uno se ve en penal el artículo 340 tiene ahí el maya toda duda razonable a uno le podría gustar bueno o malo todo lo que usted quiera pero hay una norma que más o menos fija una cierta exigencia probatoria en familia no está entonces incluso hay discusión hay algunos que dicen que debería ser el mismo estándar para que se tendría por ejemplo una disputa contractual y hay otros que dicen no debería ser un estándar más alto bueno esto genera incertidumbre obviamente entonces parte de que los jueces puedan justificar como decía Francesco si la prueba es suficiente o no pasa porque el legislador fije un estándar probatorio y eso no está y lo último y esto es lo polémico la otra opción es que usted es que quien presentó el proyecto diga no todo este sistema de la ley adicional de familia está malo respecto a la prueba inicial hay que poner un sistema nuevo ese sistema podría ser efectivamente el de perito único que existe en Canadá Inglaterra Estados Unidos y otros países y eso puede tener sentido porque las causas en familia no son adversariales o no queremos que sean adversariales cierto en penal son claramente adversariales así está diseñado el modelo yo tengo una fiscalía y una defensoría que compiten combaten en familia la misma ley quiere que no sean adversariales entonces en mi lectura la regulación actual es un injerto de penal en familia tiene mucha lógica adversarial que no se condice mucho con el resto de las regulaciones de los tribunales de familia pero hoy día ya adquirió una cierta práctica que tenemos claro lo bueno y lo malo que tiene cierto esta regulación que se está proponiendo alteraría esa práctica con resultados creo yo desconocidos y con una técnica bien problemática confusa los abogados se perderían los jueces también se complicarían entonces mi valoración de este proyecto no es positiva creo que no se hace cargo los nudos problemáticos claros podría decir cosas valiosas de eso no dice nada e introduce llamémoslo así mucho ruido mucho ruido en la discusión eso muchas gracias ofrezco la palabra el senador de la campilla preguntarle a Claudio se llamaba Claudio Fuentes bueno con respecto al proyecto de los peritajes al parecer no 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 es bueno pero el proyecto del curador ¿se podría salvar o realmente ya no 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 es bueno tampoco ese proyecto yo estoy de acuerdo con Francesco en esto no es bueno este proyecto tiene digámoslo así tiene muchas asume muchas cosas que no son que no son tan claras y puede generar muchos efectos secundarios que no somos capaces de ver acá yo veo una yo no sé yo me imagino que las personas que redactaron este proyecto tienen muy buenas intenciones pero veo una cierta falta de conocimiento de la práctica esa práctica permite identificar nudos problemáticos el proyecto no se hace cargo de esos nudos problemáticos no los soluciona ese es mi problema no es que yo tenga un problema con el curador para nada ahora si yo me pongo quisquilloso la norma del curador que está ahí esta es una discusión eterna que nadie va a resolver en este momento si es el curador el abogado del niño o el abogado superior del niño la norma yo creo que perpetúa esa discusión realmente entonces yo no la encuentro para nada conveniente en mi opinión gracias a ver don Claudio primero muchas gracias por su presentación dos cosas nos encantaría si usted nos pudiera mandar una minuta de los nudos críticos porque eso puede con pues debo ejemplo muy bueno que aquí mi mi secretario Lizalde los anotó uno a uno pero en el fondo ver porque ahí podemos buscar cómo ayudar y segundo ahora le vamos a ofrecer la palabra a Sergio Mancilla que uno de los abogados asesor del senador Castro que hizo este proyecto por lo tanto a mí me gustaría que ustedes lo escucharan porque es importante o sea escuchar la otra cara de la moneda don Sergio Mancilla asesor y abogado del senador Castro Prieto tiene la palabra muchas gracias señor presidente y por su intermedio saludar a todos los miembros de la comisión primero y antes de comenzar la exposición primero manifestar mi profunda conformidad con lo que han expresado los dos expositores anteriores y voy a contextualizar el por qué estoy tan de acuerdo con lo que han señalado en primer término indicarle a la a la comisión que el año dos mil dieciocho sea al inicio de la de la legislatura anterior es donde empieza a fundarse la preocupación por este sistema de los peritos donde se contacta con la oficina del senador Juan Castro una organización que se denomina Renace Mujer, Familia y Sociedad esta organización lo que busca es asistir a madres en procesos judiciales los cuales principalmente tenían problemática en los juicios sobre régimen comunicacional y directo y cuidado personal en su fundamentación principal entonces desde entonces desde el año dos mil dieciocho hemos venido desarrollando un trabajo colaborativo con esta organización y hemos visto distintos tipos de informes tanto de la Corte Suprema como de otros organismos relativos a la prueba pericial esta normativa por tanto ha sido trabajada desde aquel entonces y se han identificado por nuestra parte diversos problemas dentro de los cuales están varios de los que mencionó el profesor Fuentes en su reciente exposición las principales problemáticas señaladas en este tema son las debilidades normativas que regulan la prueba pericial tanto en su ofrecimiento en el nombramiento de los peritos en la admisibilidad del informe la exposición obligatoria o no del informe en la audiencia de juicio en el interrogatorio en el caso de que exista o no una situación del perito ante el juez de familia en la audiencia judicial en la audiencia de juicio y lo anterior influye principalmente en lo que importa en estos procedimientos que es lo en la valoración y en la influencia de los dispositivos del fallo que en materias de familia como ya se ha mencionado se rigen por las normas de la sana crítica entonces las posibilidades en este sentido del error judicial que nosotros vimos han tenido distintas variables que lo ha recogido en su aspecto y con las diferencias que lo caracterizan en su indagatoria la defensoría penal pública en el ámbito obviamente criminal el tema de los peritajes psicológicos que establecen certeza o conclusiones sin ninguna base científica en segundo término peritajes criminalísticos en ese caso que establecen conclusiones sin estudios clínicos o sin posible comprobación de lo que señalan y finalmente la omisión o no de ciertos protocolos o procedimientos que se omiten para fundar lo conclusivo del informe de los peritos pero cuál es el problema fundamental y por qué nosotros nos basamos principalmente en materias de familia para la presentación de este proyecto que actualmente se encuentra fusionado con el de los curadores en materia de familia debido a la alta demanda de esta prueba que es una prueba que tiene unas características bastante particulares y es bastante también comparto en aquello con lo que dijo el profesor Fuentes de que es de una índole tan importante que requiere de cierta regulación en donde se puede solicitar por parte de los intervinientes o de las partes del juicio pero también puede ser solicitada por parte del juez en estos procedimientos y en este el sistema público se ha visto sobrepasado y lo hemos visto en varios también inclusive reportajes de la televisión donde se ha recurrido con frecuencia al peritaje privado y en ese punto el peritaje privado es donde la alerta se manifestó en esta ONG que fue la que nos ha dado este insumo para la presentación de este proyecto en este sentido el mercado se ha incorporado en este tema y ha generado una cierta de regulación en donde el cliente dependiendo de lo que va a pagar o las tarifas que van a cobrar ciertos peritos estos elaboran ciertos informes adecuados a lo que el cliente le va a pagar y no necesariamente a aquello de lo que va a informar de manera objetiva para el caso en concreto CIPER en el año 2016 sin lugar a duda realiza una investigación en este sentido sobre la debilidad y la permeabilidad del sistema y identifica ciertas falsificaciones de antecedentes académicos malas prácticas entre otros temas de peritaje psicológico en materia de familia y por último en la norma lo que se busca finalmente y lo que nos dimos cuenta en esta investigación es que se puede interrogar al perito para determinar su conocimiento y donidad pero finalmente tal como lo señalaban los expositores anteriores va a depender del criterio del juez lo mismo pasa aunque no es del caso de esta exposición respecto del tema de los peritajes de lo que va de querer el juez en el caso particular si exponó más al niño en este caso dependiendo del juez que cita o no cita o importa o no importa dependiendo de la parte a la audiencia de juicio para permitir esta claridad en cuanto a la forma la metodología de elaboración del informe que se presenta cuáles son las preocupaciones por tanto que nosotros vimos en este punto es que se han incorporado ciertas deducciones en estos peritajes sobre todo en los juicios sobre el cuidado personal que generalmente mencionan el síndrome de alienación parental que a lo largo de varios países ha tenido un altibajo donde fue utilizado durante mucho tiempo mencionado en varias oportunidades en cuanto al sentimiento que le consultaban al niño el perito le consultaba al niño niño adolescente en cuanto a con qué padre se quería quedar y esto podía ser muy manipulable en cierto caso y finalmente una de las cosas que alegaba mucho la organización que nos dio el insumo para la elaboración de este proyecto es que finalmente mucho peritaje copiado y reiterado en diversos juicios mencionaba este síndrome de alienación parental para efecto de determinar finalmente quién iba a ser el padre respecto al niño tenía más apego y todo esto ligado al monto del pago que le estaba realizando la parte que presentaba al perito es por eso que en definitiva nosotros señalamos que debiese avanzarse en ese aspecto en otro aspecto respecto a la responsabilidad de los peritos también buscamos avanzar en el proyecto y ahí muchos de los expositores imaginarán que esto no se ve muy plasmado al igual que lo que señala el informe que ya recibimos de la Corte Suprema respecto al estudio que realizaron del proyecto presentado y en este punto en sistemas comparados como Francia o Estados Unidos existe un mecanismo jurídico sobre reclamación por la responsabilidad penal o civil respecto de el perito para efectos de el resultado de su informe o su pericia y ya ustedes con eso bien no voy a reiterar respecto a las materias que regula el proyecto que se fusionó en los tres artículos que se presentó entonces ¿por qué parece tener este proyecto mayor intención de lo que se plasma en el proyecto? Bueno la respuesta es muy fácil se ha elaborado un proyecto de ley bastante más extenso de lo presentado pero varias de aquellas normativas como la incorporación de un registro como la obligatoriedad de ciertas cosas se insertan en el artículo sesenta y cinco de la constitución son normas que son de iniciativa exclusiva del presidente de la república entonces en el lapso de tiempo de dos mil dieciocho a la fecha hemos estado en contacto en el gobierno anterior con el ministro Larraín en justicia quienes pudimos avanzar en ciertos aspectos en la elaboración y el patrocino de ciertas normas que pudieran ser patrocinadas por el ejecutivo para poder ser incorporadas en este proyecto de ley pero en definitiva terminó dicho gobierno y no se pudo avanzar y en la actualidad lamento de hecho no haber podido tener participación del ejecutivo en esta sesión para el efecto de que lo que se requiere por parte de nosotros es poder avanzar en el proyecto original extenso porque este es un proyecto que se presentó de forma acotada con aquellas normas simplemente que podían ser objeto de admisibilidad por parte de lo que nos permite la constitución y el reglamento del senado en ese ámbito de cosas rescatar todo lo que se ha recogido por parte de los expositores anteriores en esta sesión y también de lo que señala tanto el informe de la Corte Suprema como de las exposiciones del Ministerio de Justicia como de la Defensoría de la Subsecretaria de la Niñez y en ese punto destaco finalmente en el párrafo final del informe de la Corte Suprema la prevención que realizó el Ministro Muñoz en cuanto a no participar de todo lo que señaló ese informe de la Corte Suprema por parecer inipropiado del lenguaje y porque al parecer el Ministro Muñoz se dio cuenta de que en general el proyecto se había presentado de una forma acotada dado estas imposibilidades que nos impone la constitución para aquellas normas que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y por tanto él propone a esta comisión que de todas maneras se busque la idea de perfeccionar la legislación en materia pericial revisar la normativa revisar los procedimientos de ofrecimiento de parte y todo aquello que se ha mencionado en los cuatro puntos que usted señaló señor Presidente por parte de la exposición reciente del profesor Fuentes que compartimos de todas maneras que son la exigencia de la comparecencia obligatoria de los peritos a la audiencia de juicio la regulación respecto a la prueba pericial solicitada por parte del juez el tema de la ampliación del plazo para efecto de conocer el informe por parte de la contraparte en la audiencia de juicio y finalmente modificar un sistema de general respecto a la prueba pericial en materias de familia y en los sistemas reformados ya que evidentemente en estos artículos que se presentaron en el proyecto de ley pareciera ser más que hubiese un retroceso al sistema de la prueba legal o tasada y muy por el contrario lo que busca el proyecto en su conjunto realizado es avanzar a una regulación que impida esta fabricación de una prueba pericial y que finalmente desproteja los reales intereses de los niños niñas y adolescentes es cuanto puedo señalar señor presidente muchas gracias muchas gracias muchas gracias antes de la presentación el juez Tarreta había que quería agregar algunos comentarios nos dicen por lo interno señor juez si muy brevemente muy brevemente algo que mencionó Claudio se me quedaba en el tintero y tenía preparado creo que si hay algo que nosotros la justicia familia podemos hacer por los niños niñas y adolescentes un poco en el sentido de la victimización segunda que le insisto no hay indubitada en materia de familia bien es la necesaria capacitación tanto de jueces como de consejeros técnicos en las entrevistas de los niños porque fíjense ustedes y esto es muy grave ¿no? bueno y Claudio también escribió sobre esto hace un tiempo atrás la entrevista de los niños en la justicia de familia es un escenario sin control voy a usar sus propias palabras es una caja negra es decir nadie sabe como el juez entrevista a los niños ni tampoco como los consejeros técnicos lo hacen ahora bien yo llevo 15 años perdón un poco más en la judicatura de familia y no he tenido más que una capacitación de dos horas hace siete años de cómo entrevistar a los niños tampoco los consejeros técnicos tienen una cafeización permanente escalonada como ocurre en otros países para una labor tan importante como esta por lo tanto si ustedes me preguntan cómo entrevisto yo a los niños o cómo los consejeros entrevistan a los niños les diré que como buenamente nosotros creemos que lo estamos haciendo porque no podemos confrontarnos a un protocolo uniforme de entrevistas que ustedes y a los niños y a los padres de los niños y a los justiciables por lo menos si no van a saber nada de la entrevista le pudiesen dar cierta confianza que al menos se está haciendo bien el trabajo ahí por eso que y eso me faltaba creo que si voy a poner un punto extra así como también lo pudo hacer voy a poner este punto de la necesaria capacitación de los jueces en materia de entrevistas a los niños en materia de familia pero no así la videograbación ni la encapsulación de las entrevistas porque les insisto que es muy perjudicial en cuanto a los peritajes veo con el abogado señor Mancilla también parece que estamos todos de acuerdo incluso con Claudio pero en esas materias yo entiendo que Claudio tiene una gran expertisa así que eso les puedo decir y muchas gracias por la invitación eso es todo sí falta uno mire solo un comentario por lo que dice el señor juez yo no no soy abogado pero a mí el sentido común me dice que la organización o sea estamos hablando del sistema judicial tiene que autocapacitarse eso no lo puede definir la ley ni nada o sea me parece gravísimo de que ustedes no hayan tenido capacitación o solo una de dos horas en siete años cuando esta cuestión es fundamental o sea fundamental pero bueno espero que eso se arregle el senador Castro pidió la palabra y con eso y Claudio el senador Castro gracias presidente bueno siempre buscando lo mejor para el niño porque yo creo que el bienestar del niño es lo que nosotros nos lleva a poder presentar este proyecto después de conversar con con esta organización que ha sufrido muchísimo producto de que las cosas no se hacen bien yo creo que si es cierto los los atropellos muchas veces a los a las madres en este caso yo defendiendo a las madres han sucedido porque efectivamente quienes han tenido el poder económico para poder pagar el perito ese perito va en beneficio de quien paga y yo creo que ahí se han generado grandes dificultades y por eso es muy importante señor presidente se invita a esta organización en la cual yo he conversado con ellos muchas veces donde me han presentado casos muy dolorosos y que no solamente están en Santiago están en todo el país ellos tienen una organización que recorre el país y la verdad que hay casos que son tremendamente dolorosos donde se han cometido estas injusticias y eso es producto de que las cosas no se han hecho bien aquí me da la impresión que hay peritos que recorren Chile producto de que entregan informes y obviamente que tienen las redes y los contactos para poder convencer con su con su informe a los jueces para ir en beneficio de su cliente y ese es un tema que yo creo que es muy bueno que se conozca a lo mejor efectivamente hay que cambiar un poco el procedimiento me parece bien lo que decían los profesores porque yo creo que aquí las cosas a lo mejor no se han hecho bien y hay que remediar esto yo creo que como digo es muy importante escuchar a las madres víctimas de todos estos al cuidado de sus hijos así que presidente pedirle por su intermedio que esta organización pueda pueda algún día venir a presentar los diferentes casos y los diferentes conocimientos de peritajes que ellos tienen dentro de el país como digo peritajes que están yo creo de Arica a Punta Arena que son de verdad muy cuestionables eso presidente el profesor Fuente había pedido la palabra no muy breve a propósito de su intervención senador el tema tiene de la capacitación de los jueces algo que se ha estudiado muy poco tiene que ver con la regulación de la ley que crea la academia judicial básicamente es decir esa ley no establece digamos los jueces tienen que calificar tienen que hacer un entrenamiento cada cierto tiempo pero tienen libertad sobre qué cursos tomar y por otro lado hay una regla que básicamente interna de la academia si mal no recuerdo que lo que hace es que tú no puedes volver a tomar el mismo curso que tomaste cada cierto tiempo y eso es lo que decía Francesco es decir hay cursos que claro no tiene sentido que tú lo hagas dos veces pues ya lo sabes pero hay cursos normalmente asociados a destrezas habilidades que mientras tú más lo hagas más tú puedes obviamente perfeccionarte que suponen simular y cosas de ese estilo y aquí hay una regla que opera igual para todos ese es básicamente el problema lo otro simplemente yo colocarme a mi disposición no tengo ningún problema mandar una minuta y algunas cosas que yo he escrito sobre el tema así que cuenten con ello ojalá que esto se pueda arreglar porque uno de los temas pendientes de la justicia de la familia desde hace mucho tiempo la verdad muchas gracias por la invitación muchas gracias profesor le ofrezco la palabra al senador Elizalde y con esto estamos en la hora bueno yo agradezco las exposiciones creo que este proyecto deberíamos dejarlo a un lado pero digamos se nos cargo de cosas que se plantearon por eso creo que la minuta del profesor Fuentes puede ser muy importante para ver si podemos materias que no sean obviamente de iniciativa exclusiva del ejecutivo poder tramitarlas en una ley porque de todas maneras el ejecutivo va a presentar un proyecto de acuerdo a los compromisos y además al mandato legal de aquí a mediados del próximo año o segundo semestre del próximo año donde se va a tener que actualizar la legislación vigente a propósito de otras normativas que hemos aprobado pero eso no está que podamos ir avanzando en aspectos específicos eso es lo primero y segundo respecto a la capacitación yo entiendo que las leyes establecen a veces ciertas restricciones o marcos normativos que no son suficientes pero hay que ver la forma de interpretarla adecuadamente porque perfectamente puede haber un curso que una primera capacitación y otro que se llame profundización otro que se llame actualización y todos los efectos son cursos distintos y cumplen con el objetivo de en este caso que no basta con ir una vez porque todo lo que es desarrollo de estrés obviamente los cursos sucesivos o incluso la retiración de cursos contribuyen a tener un mejor desempeño por parte de los jueces yo creo que hay que buscar la fórmula y ahí la academia judicial debería debería buscar una fórmula para sin que sea necesario una modificación legal poder hacerse cargo de este déficit de los términos que se han planteado insisto sería bueno tener a la vista una minutita cortita si es yo anoté aquí los puntos yo hago las veces de secretario es mi secretario anoté los puntos es medio lento sí pero es medio zurdo para escribir escribo en la mano izquierda pero hablando en serio entonces yo estoy hablando en serio pero me parece que son muy pertinentes las cosas que se plantearon por los dos expositores por vía telemática así que creo que deberíamos ser considerados para efectos de la tramitación de esta iniciativa solo para cerrar primero agradecerle yo lo único que no estoy de acuerdo en este proceso es que el sentido común me dice que no tiene que existir una ley especial para tener las habilidades para capacitarse es como que los médicos tuvieran que tener una ley para el mundo moderno y sobre todo las habilidades como fuente eso es muy importante y a veces más que cursos son las mismas reuniones entre los propios jueces hay que uno va aprendiendo de los dones de los otros así que agradeciéndole a todos los presentes y sobre todo a los invitados levantamos la sesión en nombre de la de los propios jueces